Música Pero la última parte Porque ya hablan de noche 4 Nos faltan dos noches y ya Ay noches, así fue lindos Música Música Oh, oh, hey Hey, we're on a day of 4 I know you can do it, hey, listen I don't need to send you a message tomorrow It's been a bad night here Please, I'm kind of glad That I recorded my messages for you So when I did Hey, do me a favor Maybe sometime ¿Pero qué lo cierras, Elio? ¿Pero qué lo cierras? ¿Qué? ¿Qué demonios? Escucho. Escucho una risa como de no sé qué. Esto no es el frío, ¿sí? Ay. Por aquí, antes de que el juego camisa sube. ¿Qué? Voy a poner pausa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Primera vez que me mata. Voy a poner pausa. Ya estamos en otra noche otra vez en la misma porque nos mató esa polla. ¿Por qué siempre viene? ¿Sabe quién cortó las cestas para cerrar las puertas? Otra vez se fueron dos, aquí está una Este otra vez, este otra vez Vamos a ver, vamos a ver A ver, aquí es donde construyen las puertas A ver, esta otra vez ¿Qué estoy escuchando? Oigan, escúchalo Oigan, escúchalo Bueno, ya me callo para que escuchen lo que ya está ¿Qué? ¿Escucharon eso? Allí está otra vez. No deja de fastidiar. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? ¿Otra vez? No, 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 no. ¿Qué es esto? ¡Nos vemos! Pero estoy segura de que este mapa, mire, es el segundo. Lo apoya otra vez. Es la pajarita, mire. A ver, vamos a escribir un poco más. Ay, este. ¿Por qué mi lámpara solo se va cogiendo? Allí ya son las cuatro de una, así que con razón escuchaba ruidos en las trece de una aquí. Ya son las cinco, falta una hora y ganamos la noche cuatro. ¿Qué pasa ahora? Oh, vamos. Segunda. Lo quité. Segunda vez que nos matan. Otra partida y ya. Y ya, terminamos esto, ¿eh? Por cierto, en sábado nada más voy a subir videos sábados y domingos. En sábado voy a escribir jornadas previstas. Y domingo igual a partidos de jornadas subjetistas. No, vamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, nadie. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí uno, aquí otro. No sé, no sé si les traves, empiezan a venir, a ver, ay, no manches, ¿me escuchan eso? Ay, no manches, no manches, ¿te estoy escuchando, eh? ¿Escucharon eso? Ay, no manches, fotos y otra vez. A ver, ¿por qué? Ah, el Fotsy, no, el Fotsy Vico. Vico raro, Fotsy. A ver. Primero vamos a hacer por, sí, está adentro. Aquí no ves cuál es para ahí. Aquí está la otra. ¿Escucho, pasos, eh? Ya no está de aquí este otro. A ver, vamos a ver por aquí. Aquí está. Ay, no manches, ¿no manches eso? No manches. Otra vez. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Esperen, esperen. Antes de cortar el video, recuerden que voy a subir finales a Freddy's 2 mañana, sábado y domingo. Bueno, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!